Música 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 Por aquí por favor y salgas rápido Aquí está el baño Es aquí Entra al baño y repírese por favor Bueno Muchas gracias Música No se demore por favor Hola Mira Me metió un hombre en casa Me pidió para entrar al baño No sé quién es No sé pero necesitaba entrar al baño Y está metido en el baño Ay por favor No me asustes Por favor No ahora voy a ir Y voy a hacerlo salir No 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 tranquila Música 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 Oiga Terminó en el baño Señor ¿Está bien? Señor Terminó en el baño ¿Está bien? Oiga Voy a entrar Increíble Dónde está No está ¿Dónde se metió? Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oiga, ¿dónde se metió? Gracias. Oiga, ¿dónde se metió? 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 ¿Será eso? ¿Dónde se metió? 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 Gracias por ver el video. No estoy loca.